Cinco señales que indican que no te quieren y te van a lastimar. Y quédate, porque al final te voy a dar la clave para identificar a un mal amor. Y aparte, no volver a caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque identificar si una persona te quiere para algo lindo, para algo bonito, que no nada más te quiere para algo esporádico. Y darte cuenta, si su amor es real, es de lo más importante en la actualidad. Por eso es que muchas veces duras tanto tiempo en relaciones que no funcionan. Por eso es que en ocasiones forzamos a las personas que se queden cuando no quieren quedarse. Hoy tienes que ver este video completo. No te lo puedes saltar. Porque las cinco señales de que alguien no te quiere, siempre las debes de tener aquí. Número uno. Bueno, la primera señal a identificar cuando alguien no te quiere y solo te va a utilizar es finge estar ocupado. Finge que tiene muchas cosas que hacer. Finge que nunca tiene tiempo. Y es más, todos conocemos a alguien que parece que siempre tiene una excusa. O es más, de la nada le dice, hoy hay que salir. Y le sale un plan de último momento. O al final le terminaron hablando a sus amigos y se tuvo que ir para otro lado. O tiene partidos de fútbol en la madrugada. Baby. Todos podemos denotar las excusas baratas. O cuando alguien simplemente finge estar ocupado para no estar a nuestro lado. Algo que quiero llegar con esto es, si tú denotas que el interés disminuyó y que simplemente las excusas son demasiado baratas como para poder creértelas, discúlpame, pero esa persona está fingiendo. Ojo, en este video, si detectas dos o más señales de las cinco que te estoy dando, te aseguro que esa persona no te quiere. Si detectas una, pues todavía se puede solucionar, chance hay un problemita en la relación. Pero si detectas dos, tres, cuatro, las cinco, lo que yo te diría es, no te quedes en ese lugar. De hecho, me gustaría preguntarte y comenta aquí abajo, ¿cuál es la excusa más típica, más clásica que te han puesto para fingir que estaban ocupados? Para fingir que según tenían cosas que hacer. El típico estaba en el trabajo. La típica tenía el teléfono apagado. Uy, no, mi amor, es que me estaba divirtiendo tanto que ni lo revisé. O cuando aplican la de pedirte tiempo. Porque fingir estar ocupado también es fingir que ocupan más tiempo. Así que, si te han dicho la del tiempo, créeme, también aplica en este punto número uno. Número dos, la segunda señal de que alguien no te quiere y solamente te va a utilizar es comunicación superficial. Baby, y esta, para hacerte muy honesto, es la que más duele. Con comunicación superficial me refiero a estar con una persona que en realidad nunca te escucha. O estar con alguien que en realidad ni siquiera le importa lo que le dices. ¿Cómo te das cuenta que alguien no te quiere? Con el punto número dos, con la comunicación. Superficial. ¿Te das cuenta que alguien no te quiere? Cuando le platicas algo muy importante y lo pasa de lado. O cuando en cualquier conversación busca ser el centro de atención. Y a ti parece que nada más te dejan a un lado. Y esto lo he visto muchísimo. Desde el efecto del que las personas salen y... Ejemplo. Le estás contando a alguien. No, te cuento que me pasó esto, me siento triste, me siento mal, me siento afligida. Y la otra persona nada más te responde. Ay, qué mal. Pues ánimo, tú puedes. ¿Qué onda? ¿Cuándo salimos? ¿Qué plan tienes en la noche? A esa persona jamás le va a interesar realmente escuchar tus emociones. Alguien que te quiere de verdad siempre va a querer escucharte. Siempre va a querer saber qué tienes, qué sientes, por qué te pasa. Pero, alguien que como hace que te quiere, que como hace que está, su comunicación siempre va a ser superficial. Muy rara vez van a tener una plática profunda. Muy rara vez te va a contar lo que realmente siente. De hecho, la mayoría de las veces va a estar dudosa. Porque ni siquiera vas a entender sus emociones. ¿Por qué? Porque no te las dice. Entonces, la primera señal de que no te quieren es finge estar ocupado. La segunda señal de que no te quiere es comunicación superficial. Y la tercera señal de que alguien no te quiere, te recuerdo. Si detectas dos o más, cuidado. Deberías terminar esa relación. Número tres. La tercera señal es falta de compromiso. Baby, ¿a qué me refiero con falta de compromiso? En algún momento has estado con alguien y realmente jamás te dice lo que desea. Lo peor que le puede pasar a una persona es vivir con la duda. Vivir con la incertidumbre de, ¿me quiere de verdad? De, ¿el siguiente mes vamos a seguir juntos? ¿Y si decides separarse? ¿Y si qué pasa si en realidad ni siquiera tenemos futuro? Si alguien carece de compromiso contigo, es porque en realidad no te mira en su futuro. Si alguien jamás quiere poner las cosas en claro, decirte que son, o inclusive se la pasa viviendo con él. Hay que dejar que fluya. Ay, ahí vemos cómo pasan las cosas, mi amor. No, tú ni te preocupes. Ya después tomamos la decisión. Ahí es cuando realmente tú misma puedes darte cuenta de qué tanto compromiso tiene una persona. Y que te digan las cosas como son. Número cuatro. La cuarta señal que indica que alguien no te quiere y es hay muchos secretos. Hay demasiados secretos. Y con esto me refiero a que realmente no te cuenta las cosas completas. O te la cuenta todo a medias. Sientes que esa persona en realidad jamás es honesta. Y con secretos también me refiero a que, oye, últimamente has detectado cosas porque te has enterado por otras personas y no por tu pareja. O constantemente te enteras de que tiene otras cosas cuando en realidad jamás te las había dicho. O te miente constantemente. Yo creo, yo te lo digo de corazón, la mentira jamás debe tener espacio. La mentira jamás debe tener este lugar en las relaciones como algo natural. Porque hay parejas que casi casi lo minimizan. Ay, me mintió. Ay, me engañó. Pues, eh, así es él. O bueno, ay, pues, una mentirita no pasa nada. Mentirita blanca. O no me dijo para no lastimarme. Mentira es mentira. Y punto. Y si alguien decide mentirte de esta forma, perdóname. Pero esa persona no quiere seguir contigo. Y el hecho de que te mienta significa que está menospreciando tu inteligencia. Así como es, como te lo dije. Cuando alguien te miente te está diciendo tonto. Porque se aprovecha. Porque busca transgiversar la realidad a su beneficio. Y por eso, te recuerdo. La mentira jamás debe tener cabida en una relación. Las cosas se dicen como son y punto. Número 5. Y quédate. Porque te voy a dar la clave para superar esa relación. El punto número 5 es falta de empatía. Baby. Una persona que no es empática contigo. Que no se pone en tu lugar. Que no te escucha de manera constante. Una persona que no es capaz de sentir realmente tu dolor. No te ama. Y con sentir tu dolor. Me refiero a. En toda relación. En toda relación. El vínculo de pareja es tan fuerte. Y una relación sana, me refiero. Es tan fuerte. Que el dolor de la otra persona te va a doler también. Es tan fuerte. Que realmente los sueños y esperanzas de la otra persona te van a interesar. Si no existe la empatía en una relación, no hay nada. No hay futuro. Porque no va a haber esas ganas. No existirá realmente ese potencial de enardecer y de apoyar a tu pareja. Así que, te recuerdo. Número 1. La primera señal de que no te quieren es siempre va a fingir estar ocupado. Nunca va a tener tiempo. Ay, después nos vemos. Ay, es que me salió tal cosa. Siempre va a dar excusas. Si al inicio siempre tenía tiempo y de la nada se desaparece, perdón. Está fingiendo. Ya no tiene tantas ganas. 2. Comunicación superficial. Baby, las pláticas parece que nunca son constantes. Las nunca son profundas. Es más, le cuentas algo que para ti vale muchísimo. Que para ti es muy importante y parece que le valió por completo. Parece que le entró por aquí y le salió por el otro lado. Número 3. Falta de compromiso. Nunca te dice qué son. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Jamás es capaz de decirte realmente hacia dónde quiere llevar la relación. 4. Hay muchos secretos. Nunca te cuentan las cosas completas. Es más, la mentira reina en muchas ocasiones dentro de la relación. Y esto, te repito. Mentiras y secretos son los principales causantes de romper los vínculos emocionales. De romper a las parejas. Yo te lo digo porque lo he visto en consulta infinidad de veces. Infinidad de veces me he topado con parejas que por un secretito se rompió la confianza. Que por una mentirita, oye, ya no puedo creerte nada. Me es difícil creerte. Porque realmente, si me mentiste una vez, que me dice que no lo vas a hacer una segunda vez. O que me dice que no me estás mintiendo ahora. La confianza es algo que jamás debes permitirte perder en una relación de pareja. Y el último punto que agregué un extra para todos aquellos que llegaron hasta el final de este video es cómo identificar que una persona no te quiere desde el primer inicio, desde el primer instante o que no tiene buenas intenciones contigo. ¿Cómo detecto manipulación emocional? Una persona que te manipule emocionalmente rara vez va a tener una buena intención. O más bien nunca. ¿A qué me refiero con manipulación emocional? ¿Cómo detecto que me están manipulando emocionalmente? Lo voy a detectar de forma que cuando yo esté en relación no me voy a sentir libre o me voy a sentir prisionera o prisionero. Bueno, perder la libertad en relación o en pareja se siente como estar en una jaula transparente. Se siente como en ocasiones no saber qué hacer porque vas a lastimar o porque vas a herir. Porque el manipulador tiende a utilizar el hecho de que tú eres quien está haciendo las cosas mal. Pero no. Para hacerte muy honesto y para hacerte muy sincero, cualquier persona que tiende a transversar la realidad para aprovecharse de ti te está manipulando. Y la manipulación yo no la acepto de nadie. De nadie. Porque nadie tiene por qué querer controlar mis sentimientos ni mis emociones. Familia, espero que este video les haya ayudado, les haya aportado. Te recuerdo, si necesitas un consejo o desahogarte, mándame un mensaje en Instagram. Y si te gustaría unirte a Detox Emocional a nuestro club privado, a la membresía, aquí abajito te dejo el link para poder unirte a Detox. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.